I spend all my money for a big old fancy car Una historia maravillosa, de mucha fuerza, de mucha dedicación, de mucha paciencia Es Sonia Guijarro, es Gisela Marcos, es Sole y es Pipo Todo el equipo de Equinoderapia Ayun que trabaja aquí en Camel No hace falta que la felicite porque la verdad que el trabajo que hacen es maravilloso Pero quiero saber y quiero que nos cuenten un poco de qué se trata Sí, mira, independientemente de que el trabajo sea maravilloso Es enorme la retribución que nosotros recibimos con este trabajo Que es lo más importante cuando la gente nos reconoce en nuestro trabajo Para nosotros es importante que la gente sepa que nosotros recibimos mucho más de lo que podemos dar Bueno, nosotros somos un equipo de equinoterapeutas Que trabajamos acá en el Centro Hípico de General Pueyrredón Que ha tenido la amabilidad de cedernos sus instalaciones Trabajamos con chicos, desde 4 años la más chiquita Hasta 79 años una señora que viene a montar con nosotros Hoy nos encontraron en compañía de Sole, que pertenece a un centro de día Y de Leandro también Y de Leandro, que también es compañero de Sole en el centro de día Y luego viene Pablo y así Un grupo de gente del cual le han cambiado O le han dado por lo menos un poco de calidad de vida Calidad de vida, alegría Y que ellos disfrutan Sole debe estar muy ansiosa en este momento por querer subir Porque para ella, una vez que llega acá, lo primero es subir No hay cómo distraerla Chisela, bueno, supongo que es maravillosa No, no tengo mucho más para agregar Realmente para nosotros es una actividad muy gratificante Estamos muy agradecidos con las personas del Centro Hípico Que nos brindan estas instalaciones Y con nuestra familia, que la verdad que siempre también nos apoya Y nos ayuda muchísimo para seguir con esta tarea adelante Y por sobre todo con los chicos que nos dan una alegría inmensa Y unas ganas de vivir terribles Así que muy contenta ¿Qué tienen los caballos que no tienen los perros? ¿Los gatos o los monos? Bueno, mira, en realidad Acá los caballos tienen para la equinoterapia También sabemos que, podemos ver en otras notas, que hay su terapia Nosotros trabajamos, que serían perros, gatos, palomas Depende cada patología, usan otros animales Tenés que pensar que estos chicos, por su realidad Han pasado por un montón de consultorios Y esta terapia les está ofreciendo una cosa totalmente distinta Acá no hay delantales blancos, no hay azulejos No hay todas esas cosas que pueden encontrar Y hay un posicionamiento en un lugar donde no cualquiera tiene acceso Como arriba de un caballo No es lo mismo verte sentado en una silla Como el caso del sol, que se desplaza en silla de ruedas A verte arriba de Pipo Y sentir que soy partícipe de mis propios movimientos Llevando a Pipo como ella puede y de su manera Ellos hacen un vínculo muy importante Con lo cual Pipo interpreta muy bien qué es lo que ellos quieren Y él responde muy bien a lo que hace Tenemos a otros animales que están afuera por el momento Porque en este momento para Sole trabajamos con él Pipo el único requerimiento que tiene es un buen premio Una zanahoria, una manzana Que siempre es muy bien recibida por él Y además tenemos que agradecer Que tenemos un grupo de familias divinas Que nos acompañan, nos apoyan Y son incondicionales con nosotras Que también eso es parte de Ayun Ayun somos todos ¿Cómo acercarse? ¿Cómo comunicarse con ustedes? Si hace falta algún tipo de ayuda Bueno, nosotros estamos menos los lunes Todos los días acá en las instalaciones del Centro Hípico Dentro del Parque Camet Cualquier persona que tenga la voluntad de acercarse Se puede acercar De hecho, si no estamos nosotros La secretaria del club les va a saber informar Y dar nuestros teléfonos Cualquier cosa si quieren Nos pueden contactar por Facebook también Como Equinoterapia Ayun Cualquier persona que esté interesada Que tenga dudas sin ningún compromiso Pueden ir a charlar con nosotros Y a enterarse de más de cómo es la actividad Así que las puertas están abiertas para el que necesite Sole, Gisela, Sonia y Pipo En este caso son los protagonistas de esta historia Que yo diría, héroes anónimos, historias maravillosas Como le quiere contar Me parece que es fabuloso contarlo Así que la felicito nuevamente Bueno, muchas gracias Y esperamos a todo el que le interese Acá estamos para un grupo de amigos Está muy bien Gracias Pipo ¡Gracias!